7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 3, 4, 5, 6, 7 y 8 4, 5, 6, 7 y 8 5, 6, 7 y 8 6, 7 y 8 7 y 8 7 y 8 7 y 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 ¡Gadera! ¡Gadera! ¡Esa mujer! ¡Gadera! ¡Gadera! ¡Gadera!